amigos como están aquí les muestro este videito de otro trabajito terminado hicimos este piso y quedó como un espejo no grabé el proceso pero es proceso es simple es una escuela terminamos el estripeamos el piso con el químico le pasamos la máquina raspamos bien las esquinas para que no quede ninguna suciedad nada pegado en las esquinas después aplicamos el el producto el wax y así es como quedó una chulada una chulada la neta ya es una escuela que ya va a comenzar ya van a empezar a elaborar este otro piso este es diferente que está este es un piso con un piso laminado que la neta quedó chingón brilloso pues ahí está mis amigos un trabajito más terminado gracias a dios y aquí seguimos cambiando luchando echándole ganas saludo gente para todos los que en este vídeo muchas gracias por suscribirse a mi canal gracias de verdad vamos a seguir grabando cosas que hacemos acá en eeuu trabajando como es que nos la llevamos a dónde vamos qué hacemos y este es el trabajo que nosotros hacemos mantenimiento limpieza strip y wax brillando pisos todo esto todo esto es lo que nosotros hacemos nosotros nos encargamos de hacer los pisos y hay otros muchachos que se encargan de la limpieza de los baños saca la basura de las escuelas gracias a dios aquí seguimos trabajando trabajando duro gracias a diosito que nos da la oportunidad vamos a seguir adelante saludos mi gente que hace mucho